A continuación, el señor decano de la Facultad de Ingeniería, doctor Jorge Víctor Pilar, tomará juramento a los graduados. A los colegas que optaron por la fórmula juramento número uno, por favor, pónganse de pie. Juran por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar la profesión para la cual se han formado, con responsabilidad, honestidad y vocación de servicio, en procura de la permanente superación espiritual y material de la sociedad, y mantener en alto los principios de nuestra Constitución, en bien de la República y de todos sus hombres. Si así no lo hicieran, Dios, la patria y sus conciencias se lo demanden. Los nuevos colegas que optaron por la fórmula juramento número dos, por favor, pónganse de pie. Juran por Dios y por la patria, desempeñar la profesión para la cual se han formado, con responsabilidad, honestidad y vocación de servicio, en procura de la permanente superación espiritual y material de la sociedad, y mantener en alto los principios de nuestra Constitución, en bien de la República y de todos sus hombres. Si así no lo hicieran, Dios, la patria y sus conciencias se lo demanden. Finalmente, los nuevos colegas que optaron por la fórmula juramento número tres, por favor, pónganse de pie. Juran por la patria y por su honor, desempeñar la profesión para la cual se han formado, con responsabilidad, honestidad y vocación de servicio, en procura de la permanente superación espiritual y material de la sociedad, y mantener en alto los principios de nuestra Constitución, en bien de la República y de todos sus hombres. Si así no lo hicieran, la patria y sus conciencias se lo demanden. ¡Gracias!